La gente vive criticándome Pero no sabiendo que yo soy el hombre Que tengo mi vida bien asegura Pero no sabiendo que yo soy el hombre Que tengo mi vida bien asegura Nada me importa que la gente diga Que no tengo plata, que no tengo nada Nada me importa que la gente diga Que no tengo plata, que no tengo nada Pero no sabiendo que yo soy el hombre Que tengo mi hermoso y lindo capital Pero no sabiendo que yo soy el hombre Que tengo mi hermoso y lindo capital Es porque la gente vive criticando Yo tengo mi vida bien asegurada Que yo no tengo plata, que no tengo nada Yo tengo mi vida bien asegurada Que si me gusta bailar la cumbia y nada más Yo tengo mi vida bien asegurada Yo te llevaré al capital nido Yo tengo mi vida bien asegurada Y este rico ballenato te invito a bailar Yo tengo mi vida bien asegurada Eduardito El ballenatero de la Sonora Ay que nos vamos a comer Sarandota En el alto del puerto Sarandota Ay que nos vamos a comer Sarandota En el alto del puerto Sarandota Y ya me compa calao Sarandota Que mañana es domingo Sarandota Pero que chiviricuchivirí Sarandota Sarandonga mi negra Sarandota Yo no como la judía Ay yo Porque tiene cuatro dientes Ay yo Yo no como la judía Ay yo Porque tiene cuatro dientes Ay yo Y después dice la gente Ay yo Que yo como bobería Y te voy a dar Sarandonga Sarandonga mi negra Sarandonga En el alto del puerto Sarandonga Sarandonga negrita Sarandonga Cuando yo tenía dinero Ay yo Me llamaban don Tomás Ay yo Cuando yo tenía dinero Ay yo Me llamaban don Tomás Ay yo Y ahora que no tengo na Ay yo Me llaman don Tomás Ay no más Sarandonga Sarandonga mi negra Sarandonga Quero que chiviri cuchiviri Sarandonga Quero que chiviri cuchiviri Sarandonga Que con la mano arriba Sarandonga 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 De que nos vamos a comer Sarandonga Sarandonga mi negra Sarandonga En el alto del puerto Sarandonga Sarandonga negrita Sarandonga Quero que chiviri cuchiviri Sarandonga Quero que rico mi cuchiviri Ay que nos vamos a comer En el alto del puerto Ay que nos vamos a comer En el alto del puerto Y yo me compa calao Que mañana es domingo Pero que chiviricu chiviricu Sarandonga Sarandonga mi negra Yo no como la judía Porque tiene cuatro dientes Yo no como la judía Porque tiene cuatro dientes Y después dice la gente